Música Venga, pues ahora vamos a empezar a pintar Empezamos pintando toda la zona blanca del ojo Música Música Tendemos bien la pintura Música En el otro ojo hacemos lo mismo Una vez que ya lo tenemos así Ahora nos vamos a coger pintura negra Y vamos a pintar el iris completo en negro Música Extendiendo bien la pintura Música 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 El otro ojo lo hacemos de la misma forma Ahora con pintura blanca Vamos a aclarar Vamos a ir poniendo pintura blanca por encima Dando como toquecito Sin llegar al borde de abajo Quitamos siempre el exceso Y vamos aclarando Limpiamos bien el pincel Cogemos pintura blanca y hacemos lo mismo Vamos aclarando Vamos aclarando No llegamos a la parte de abajo La parte de abajo la dejamos negra Volvemos a coger pintura blanca Y vamos dando toquecito Continuando Pronto Vamos dando toquecitos pero no dejamos pegote Volvemos a aplicar otra vez pintura blanca y hacemos lo mismo Ahora nos vamos a la pupila y nos la pintamos en negro Ahora volvemos a aplicar pintura blanca Gracias por ver el video Y difuminamos bien Y vamos a hacer el otro ojo de la misma forma Bueno, una vez que ya está seco, yo ya me he pintado el otro ojo Vamos a coger pintura negra y nos vamos a marcar todo el borde del ojo Si no atrevéis a hacerlo con pintura, también lo podéis hacer con lápiz Con lápiz pastel ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora me marco todo el borde del iris Por aquí, por esta zona, abajo un poco con el negro Una vez ya que lo tengo así, yo me he marcado los puntos de luz Pero ahora os explicaré cómo se hace Me cojo blanco Bastante más Y voy otra vez aplicando por la zona del iris Sin llegar a la parte de abajo Difuminándome Esto es que me he marcado los puntos de luz Y no me he dado cuenta Los tenía que haber marcado después, pero bueno Aplico ahí bastante blanco Y difumino bien Ahora con el negro vuelvo a marcarme la pupila Vuelvo a repasarla Aquí también me la voy a repasar un poquito Y voy a subir por aquí con un pelín de blanco Hacia arriba Me voy a poner un poquito más de blanco por aquí Por ahí Y ahora ya Me vuelvo a marcar mi pupila Por ahí Los puntos de luz Mirad Voy a hacer uno aquí Un poquito más grande Y dos aquí Uno aquí Y otro ahí Ahora voy a coger el color salmón Y voy a marcar Toda la parte de arriba Del párpado Y con marrón oscuro Me voy a marcar la ceja Y después voy a repasar Con salmón Salmón Si es como un salmón más o menos Y si veo que tengo que repasar por alguna zona Pues ya me cojo el lápiz Y repaso Las pestañas Lo vamos a hacer lo último Ahora Vamos a Difuminar La zona de la ceja Y la zona del párpado Vamos a poner Un poquito Por encima De la línea Que nos hemos marcado Un poquito De marrón oscuro Y difuminando En esta zona Hacemos lo mismo En este ojo Hacemos lo mismo Con salmón La zona de abajo del ojo Con lápiz En un lado y en el otro Y voy a subir Por esta zona De aquí también La zona del lagrimal También me la voy a marcar Y voy a difuminar Y voy a difuminar Ahora voy a aplicar Más colorete Voy a subir ya la intensidad Y me voy a ir Desde aquí Subiendo hacia arriba Por la zona De arriba De la nariz Todo lo que hago Lo difumino bien Y por esta zona De aquí también Ahora Con marrón oscuro Voy a volver a marcar La parte de arriba Del párpado Le vamos a dar Como más intensidad Y la zona de abajo En naranja Y en este lado Y en este lado igual Voy a coger el blanco Y me voy a marcar Toda la parte de arriba Del párpado En blanco Hasta llegar aquí Toda la parte de abajo De la ceja También me la voy a marcar En blanco Y en el otro ojo Pues hacemos lo mismo Difuminamos Ahora con marrón Me voy a marcar Toda la parte de abajo Del ojo Los laterales también Con una brocha más fina Cogemos un poco de salmón Y en la zona del lagrimal Me marco un poquito Vuelvo a repasar la ceja Ahora Vamos a poner Salmón En la parte de arriba De la nariz Subiéndose hacia arriba Vamos a hacer como una línea Que vaya desde la nariz Hacia arriba Difuminando bien Ahora vamos a Con marrón oscuro Vamos a subir un poco más La zona del párpado Vamos a hacer como un pico Ahí Y difuminando Ahora vamos a dar blanco En esta zona de aquí Otra vez Vamos a repasar la nariz Vamos a repasar la boca Vamos a repasar la boca Todo el labio completo La barbilla Y ahora Con salmón Vamos a volver a repasar La zona de aquí Dentro Le vamos a poner un poquito La zona del labio Aquí vamos a hacer como una V La barbilla La parte de abajo De la boca Y vamos a difuminar Le vamos a poner un poco De marrón oscuro En la nariz Subiéndose hacia arriba Vamos a marcar bien La parte de abajo Vamos a difuminar En la parte de arriba De la nariz Vamos a poner un poco De marrón Difuminado Ponemos un poquito más Y difuminado Y así esto es todo el rato Ir dando sombra Y repasando Si lo queréis hacer con pintura Pero a mí es que me gusta más El efecto que deja el pastel Que la pintura Vamos a darle aquí en la frente Un poquito de blanco Difuminamos todo Vamos a darle en esta zona de aquí De la sonrisa Un poquito más de color En la parte del centro de la boca Y difuminado Con color negro Vamos a hacer las pestañas Para hacer las pestañas Vamos a hacer muy poquitas Vamos a hacer una Dos Y en este lado Vamos a hacer otras dos Vamos a hacer las pestañas 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 Vamos a hacer 3 Y en el otro ojo Hacemos lo mismo Una vez que ya tenemos las pestañas Pues vamos a repasar un poco todo Ya para terminar Vamos a repasar las cejas Vamos a repasar la nariz Vamos a repasar un pelín con marrón también en esta zona Aquí encima del labio también Todo el labio Ya todo lo que hemos dibujado Aquí encima de la nariz también voy a poner un poquito La boca La parte de abajo del ojo Un poquito Con blanco Así Y ya difuminamos Ahora con marrón Y un marcador de puntito Nos vamos a hacer las pecas Mirad, le quiero hacer la nariz un poco más fina ¿Vale? Porque se la veo muy ancha Entonces le voy a poner un poco de pastel Así Voy a subir un poco de aquí Y voy a difumir Así ya me gusta más Ahora Para terminar Con pastel Marrón oscuro Y con mucho cuidado Le vamos a dar Por aquí Por la zona De arriba del párpado Mucho cuidado Que el marrón oscuro Mancha muchísimo Le voy a dar Por la parte de abajo del ojo Y con mucho cuidado Cada color que aplicamos La carita va cambiando Y Le voy a poner un poco de marrón oscuro Justo aquí Para darle un poco de profundidad Ahora le voy a dar un poco de marrón oscuro Entre la barbilla Y la boca Ahí le voy a dar un poquito Perfecto Le voy a dar un poco de marrón oscuro En la zona de aquí En la zona del centro Entre el labio y la nariz Le voy a dar un poquito Ahí En la parte de arriba De la nariz Le voy a dar otro poquito Y le voy a dar otro poquito En esta zona de aquí Pero soplando muy bien el pincel Y con mucho cuidado Que no parezca que tiene bigote Tiene que ser simplemente Una sombra Y ahora Aplicamos blanco Ahora voy a aplicar Un poco de marrón claro En la zona de la vejilla Y voy a subir hacia arriba Y voy a difuminar muy bien Todo lo que he hecho Voy a aplicar un poco más Y ahora veo que esta zona de aquí Tengo como que hundirla un poco hacia adentro La veo que sobresale mucho hacia afuera No sé si vosotras lo veis así Entonces por aquí Le voy a aplicar un poco más de marrón Pero marrón claro Por esta zona de aquí En un lado Y en el otro Bueno pues ahora ya para terminar Con pintura blanca Muy poquita Quito el exceso Y en la zona del labio Le pongo un poquito En la zona de la nariz Le pongo otro poquito Y ya Así nos quedaría La carita terminada Ahora vamos a empezar A ponerle el pelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!